Salve María con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales en este programa de Buenas Noches, un programa esperado por muchos para poder meditar sobre las verdades de la fe. Cada día tenemos un pensamiento diferente para poder hacer con que nuestro corazón se llene del conocimiento divino. Nunca vamos a poder abarcar a Dios. Pidamos a la Santísima Virgen María para hacer bien esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos con los proyectos de Dios que van de edad en edad. Quiere decir que el Señor todos los días, cada día, cada año, a cada instante, Él va teniendo un proyecto para nosotros. Entonces, desde que nosotros nacemos, somos bautizados, el Señor Dios ya tiene un proyecto para nosotros. ¿Cuál es ese proyecto? Es un proyecto de ser conocido. Por eso a los apóstoles les dice, vayan y anuncien el Evangelio a todas las gentes, a todas las criaturas. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto de conversión para nosotros, un proyecto de santidad. Ahí está la santidad. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres o San Juan Macías. ¿Cuáles eran los proyectos divinos? Si nosotros vamos a la vida de ellos, ahí veremos cuál ha sido el proyecto de Dios. Y ellos son parte de nuestra realidad nacional, son parte de nuestra realidad espiritual, constituyen algo para nosotros. Así como el papá y la mamá influencian en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, en nuestras actitudes, Dios influencia con su gracia para nosotros ser semejantes a los verdaderos hijos de Dios. Por eso sus proyectos van de edad en edad, continuamente hasta que lleguemos, venga a nosotros tu reino. Este es uno de los objetivos que Dios tiene para nosotros. Vamos a rezar. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Salve María.